Tú me confundes, no sé qué hacer Ay, señores, se cansó, Teté Ronquillo, ya no quiere pipi Ya no, basta, está cansada Hasta ahí, hasta ahí Teté Ronquillo Pero páreme la música porque Justamente ella y los otros combatientes azules Tendrán que enfrentarse contra el equipo naranja Tres días de enfrentamientos Para nada más y nada menos ¿Poder salir de qué? De la nominación Si los chicos del equipo azul quieren quitarse esa camiseta negra Pues tendrán que poner todo de su parte Para lograr ganarle al equipo naranja Esta es una situación muy ventajosa para los naranjas Si continúan así, nominados los azules Pues las cosas pueden ser muy complicadas en la siguiente eliminación Así es, Mitch Señor La Voz, que se viene Se viene, pasamanos al límite Muy bien, pasamanos al límite Nicolás versus Fernando Tufiño Vamos a ver qué tal les van los chicos Ahí está Nicolás luchando para quitarse esa camiseta denominado Arrancamos con los chicos A la cuenta de... Uno Dos Tres Combate Y salieron en este momento Fernando Tufiño Rapidísimo Ahí está llevándose el primer bloque en este momento Muy buen trabajo El de Tufiño Está muy, muy, muy delante de Nicolás Lo está haciendo excelente Cuidado, cuidado Son cuatro bloques Segundo para Fernando Tufiño Va Nicolás Ahí está Lo agarra, lo deja Y trata de subirse rápido El pasamanos Pero ya va más de la mitad Fernando Increíble el trabajo de Tufiño esta noche Muy, muy bien ¿Qué pasa con Nicolás? Está un poquito cansado Se le está complicando un poco esta situación Pero es el momento de dejarlo todo chicos Es luchar por quitarse esa camiseta denominado Que podría en cualquier momento ser una eliminación Así que mucho cuidado con dar ventaja Nicolás Ahí está Fernando Tufiño A punto de tocar la campana en este momento Y... Tufiño lo hace Tufiño Naranja Muy bien Uy, esa voz Señor, la voz Tremendo Te dejó el casco botado Ay, ay, ay Fernando Tufiño Recuerden que los azules tienen que acumular la mayor cantidad de puntos posibles Ahí lo teníamos A Fernando Tufiño Y ahí van Son dos puntos por cada juego En este caso Nicolás no lleva puntos Se está preparando nada más y nada menos que la siguiente pareja Para enfrentarse En el versus Que es Luli versus Josti Y hoy extrañaba este clásico Las chicas Luli y Josti Enfrentadas en este momento Arrancamos Por dos puntos Recuerdenlo A la cuenta de Uno Dos Tres Compate Y así arrancan en este momento Ahí las tenemos Tendrán que pasar cada uno De los elementos a la parte posterior Vamos Llevan el primero Van muy bien El mismo ritmo Casi, casi, casi igual Es una ligerísima ventaja la que lleva Luli Y ella está tratando de llevarse esos dos puntos Puntos que no logró llevárselos Nicolás Lleva el segundo Muy buen trabajo Si sigue así Por esta ligera ventaja Luli podría asegurarse Pero ahí también la tenemos A Josti Que en este momento está remontando Decidente Y agarran Están casi iguales Este es el cuarto y último El definitivo Ay, ay, ay Se escucha que dicen por aquí y por allá La gente vibrando Vamos El último Y van a pasar ¿Quién será? La primera en tocar la campana Ahora Josti tiene la ventaja Parece que podría ser Naranja Señores Viene el remate ¡Yi! ¡No! Naranja Josti Josti Lleva a punto Luli Por puesta de mano Llevaba súper buen nivel Pero vimos a una Josti Que remontó En todo el sentido ¡Qué nivel! ¡Qué enfrentamiento El que dieron estas chicas! Y logró invertir la situación Al final Ahí la teníamos En la tercera vuelta Josti Logró una ventaja De apenas Un pasamano Y ahí Daba el camparazo De la victoria Ahora se prepara El siguiente Versus Lucho Faín Versus John Mono Arrancamos a la cuenta De Uno Dos Tres Compartee Y ahí están Luchito Faín Versus John Mono Estos chicos Son rapidísimos Súper ágiles Vamos a ver Cómo termina Este versus Recordemos Que los chicos Del equipo azul Están luchando Por quitarse La camiseta De nominados Dos puntos Dos puntos Llevará El que logre Tocar primero Esa campana Y los chicos Están prácticamente Sincronizados Increíble La rapidez De Lucho Faín Y también La de John Mono Muy buen trabajo Ahí están Dejando El siguiente bloque Y este es el último El último El último Chicos Vamos ¿Qué pasó? Se quedó Por un poquito John Mono Y toma la delantera Lucho Faín ¿Será que es el primer azul En llevarse los puntos? Ahí está Solo tiene que llegar Al otro lado Y tocar la campana Y los puntos Serán suyos Vamos a ver Lucho Faín A punto de lograrlo Y lo hace Así Lucho Lucho Faín Se gana Los primeros Dos puntos Azul 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 Increíble Lucho Faín Muy buen trabajo Remontaba Con la posición De John Mono Y salía Victorioso Ahí va De un lado Para el otro Pasando los cuatro Elementos A la parte posterior Hasta dar el campana Lazo final Cada vez más rápidos Estos chicos Y ahora Vamos a ver Otro enfrentamiento Este Terronquillo Versus La Gacela Que hoy Es parte Del equipo Naranja Vamos a ver Qué tal le va En su primer juego Como Naranja A la cuenta De uno Dos Tres Compate Y es así Tercer elemento Teté Ronquillo Muy buen trabajo Teté Excelente Ahí estaba Llegando a la campana Miren la cara De Teté Por Dios Bueno y déjenme decirles Que los fans De Teté Ronquillo Están felices Los fans Del equipo azul No dejan de decir Que ha vuelto A ser la misma De antes Finalmente Teté Se está luciendo En los azules Muy bien Buen trabajo Y ahora Se enfrenta Fiorella Bruno Versus Andreina Bravo Uy las amiguis Andreina Bravo Recién se está enterando Este Andreina Lo del equipo Ajá que era para empezar A jugar de serio Ya regresó Claro Claro Primer juego Como parte del equipo Naranja Para Andreina Bravo Y nada más Y nada menos Que contra su Amiga Fiorella La chiqui blue Arrancamos Con ese versus A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Y ahí están Las chicas Salen en este momento Andreina Bravo Versus Fiorella Bruno Las enemigas A muerte En este momento Vamos a ver Que pasa con las chicas Más adelante Por ahora Andreina Bravo Toma la delantera Deja el primer elemento Y se sube nuevamente Nuevamente al pasamanos Que pasó No dejó correctamente El cubo Fiorella Y pierde Unos segundos Acumulándolos Ahí está Andreina Aprovechando esa ventaja Para continuar A la delantera Muy bien Segundo elemento Para Andreina Vamos, vamos, vamos Fiorella No puede quedarse atrás Y lo está haciendo Muy bien Andreina En los naranjas ¿Será que esta es la oportunidad Que está esperando? ¿Será que el cambio de equipo La hace brillar Mucho más que antes Andreina Bravo? Esperemos que le vayan Muy bien Por ahora La chiqui blue Nuevamente lo está haciendo Señores Ahí está Toma la delantera La chiqui blue Las cosas cambian Otra vez para estas chicas Y casi, casi llegando Al último Ambas en este momento En el pasamanos Vamos a ver Bajó el ritmo Fiorella Bruno Empezó a preocuparse Andreina Bravo Tiene que alcanzarla Tiene que superarla Para llevarse estos dos puntos Caso contrario La chiqui blue Sería la siguiente azul Es llevarse dos puntos Lograrán Lograrán Llegar a esta cuarta Qué tremendo El nivel que tienen las chicas Vamos Andreina Bravo Oh Parece que no llegó Fue valido O no Pero mírenla A Fiorella Bruno Me encanta ver A esta Fiorella Bruno Esta es dos puntos cero Y va tranquila Va balanceándose En el pasamanos Segura Está a punto de llegar Cuidado con caerse En el final Fiorella Cuidado Y Creo que no lo tocó Creo que no fue válido Y las chicas Tienen que repetir Ay señores Otra vez Están en el mismo momento Fiorella y Andreina Fiorella y Andreina ¿Qué pasa con Andreina? Se acaba de bajar Muy bien Se está preparando Va a agarrar A limpiarse las manos Para poder continuar Con el circuito Vamos que tú puedes Ahí van las chicas Estaba a nada De llegar Y lamentablemente Cayó ¿Será que esta vez Él lo puede hacer? Ay cayó La chiquilú Chicas Vamos vamos La etapa de prueba Terminó Es el momento De demostrar Por qué están Dentro de cada uno De sus equipos Andreina del equipo Naranja Y Fiorella del equipo Azul Fernando Montil Ha decidido Retirarse Dar un paso atrás Y no quiere saber Nada Por ahora Fercho es el único Que está acompañando Andreina Y es que Esta no es Quizá Ay Ninguna De las dos No llevan Puntos Ay señores No suman Puntos Recuerden que Solamente Quienes suman Puntos Serán Los azules Bueno y Las cosas Se complican Por el lado Del equipo Naranja Veo a Fernando Montil Mira con cara De pocos amigos Luego de ver Lo que acaba De pasar Con Andreina Y Osvaldo Vargas Ni se diga Dijo Me parece Que el que se quedó En jaque Soy yo Bueno Vamos a ver Que tal le va Más adelante A las chicas Primer enfrentamiento Que han tenido Entre ellos En esta noche Pero faltan Muchos más Serán tres días Si el equipo Azul Quiere salir De nominación Prepárense Porque esta batalla Recién empieza En combate